hola a todos bienvenidos a este vídeo de álgebra lineal continuamos con espacios vectoriales que es el tema 4 y en el vídeo anterior hablamos un poquito acerca de la teoría de este precisamente de las bases ortonormales y en este otro vídeo vamos a comenzar a ver algunos ejemplos para que vayamos comprendiendo que es ortogonal que es ortonormal tengo este este ejemplo que dice los vectores u comprendido por 1,0,1 v comprendido por 2,1,2 y w comprendido por 1,4,1 con el producto punto son ortogonales y eso habría que demostrarlo deseamos que son ortogonales cuando el producto interior o el producto punto entre ellos es igual a 0 y bueno vamos a demostrarlo y vamos a hacer primero el producto punto de u por b producto punto u por b y sería el vector u que es 1,0, menos 1 producto punto con 2,1, 1,2 y el vector w bueno esto lo vamos a dejar primero u y v hacemos producto punto sería 1 por 1 que es igual a 1 más 0 por 1 bueno era 1 por 2 perdón este de aquí es un 2 parece 1 pero es un 2 1 por 2 es igual a 2 0 por 1 es igual a 0 menos 1 por 2 es igual a menos 2 entonces 2 más 0 menos 2 nos queda igual a 0 bueno ahora vamos a dejar igual a 1 y que es igual al valor del V�동 u por 2 y que es igual a 0 y con el vector w entonces voy a poner U producto punto con U que es 1 más 0, menos 1 producto punto con w que es 1 menos 4 y 1 entonces aquí multiplicamos 1 por 1 que es igual a 1 más 0 por menos 4 que es igual a 0 y menos 1 por 1 nos queda igual a menos 1, 1 menos 1 nos queda igual a 0 y vamos a hacer el otro producto que sería el vector v con el vector w el vector v que está comprendido por 2,1,2 producto punto con el vector w que es el 1, menos 4,1 entonces este que es un 2, 2 por 1 nos queda igual a 2 1 por menos 4 nos queda igual a menos 4 y 2 por 1 que es igual a 2 2 más 2 son 4 menos 4 nos queda igual a 0 también con esto bueno pues comprobamos que son vectores ortogonales nos da igual a 0 son ortogonales es decir son perpendiculares unos con otros más no ortonormales ahorita vamos a ver el proceso de ortonormalizar al vector es decir ya tengo ortogonalidad me falta en este caso que sean vectores unitarios como les había comentado pero antes de que de que pase a ver los vectores unitarios quiero mostrarles la gráfica de esos tres vectores como queda tengo el vector u que es 1, 0 y menos 1 que es este que está por aquí abajo si lo ven este es el vector u el vector v que es 2,1,2 que es este rojo que está aquí y si ustedes observan entre estos dos bueno pues hay 90 grados si luego tenemos el vector w que es el azul que está por acá si entre este vector y este vector hay 90 grados y si lo vemos este de este otro lado entre estos dos vectores también hay 90 grados ok entonces ahí se comprueba la ortogonalidad de los tres vectores ok tanto de manera visual como lo estamos viendo aquí si que tienen 90 grados entre ellos como de manera en este caso digamos que algebraica porque bueno todos nos dan igual a cero el producto punto pues quiere decir que son ortogonales son perpendiculares ahora decíamos no son ortonormales que nos falta para que sean ortonormales si ya ya son ortogonales lo que nos falta es que sean unitarios es decir que su dimensión que su magnitud que su tamaño sea igual a 1 aquí observan que son diferentes tamaños el verde es el más pequeño el rojo es el mediano y el azul que vemos por aquí es el más grande si es decir el u es el pequeño v es el mediano y el w es el grande pero si nosotros hacemos que estos vectores tengan tamaño 1 si que su tamaño desde el origen hasta donde termina sea 1 entonces los haremos vectores unitarios y ya cumplirán con la regla de la ortonormalidad ahora vamos a convertirlos en unitarios como le hacemos bueno pues para ello hay una fórmula no es fórmula secreta en cualquier manual lo pueden ustedes verificar y por ejemplo para el vector 1 quiero convertirlo en unitario va a ser igual al mismo vector un entre su magnitud y la magnitud ya en el vídeo anterior había mostrado cómo obtener la magnitud de ese vector entonces la magnitud por aquí les voy a poner la magnitud del vector u va a ser igual a la raíz cuadrada de el componente 1 al cuadrado más el componente 2 al cuadrado más el componente 3 al cuadrado y entonces voy a obtener que es raíz cuadrada de cuáles son los componentes de u 1 0 y menos 1 esos son sus tres componentes entonces sería 1 elevado al cuadrado más el siguiente componente que es 0 también elevado al cuadrado más el tercer componente que es menos 1 elevado al cuadrado ok ahora 1 al cuadrado nos queda igual a 1 más 0 más menos 1 al cuadrado es igual a 1 y esto nos quedaría igual como raíz cuadrada de 2 ok y esa sería la magnitud entonces si yo aplico la fórmula nos quedaría igual el vector u que es 1,0,-1 entre su magnitud que es raíz cuadrada de 2 de tal forma que el vector nos quedaría como 1 entre raíz cuadrada de 2 más 0 entre raíz cuadrada de 2 pues nos sigue dando 0 perdón no sería más sería coma porque vamos a hacer la separación de las componentes 1 sobre raíz de 2 coma 0 coma y tenemos menos 1 y tenemos menos 1 entre raíz cuadrada de 2 y este sería el vector unitario correspondiente a el vector u y este sí ya además de ser ortogonal con los otros vectores este es ortonormal vamos a convertir a los demás también entonces el vector v unitario nos quedaría el vector v entre su magnitud ok como sacamos la magnitud pues igual en este caso tengo tengo el vector v que es 2 coma 1 coma 2 entre la magnitud que sería raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado y esto sería igual a 2 coma 1 coma 2 el vector entre 1 al cuadrado más perdón 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado nos quedaría 4 más 4 son 8 más 1 son 9 quedaría como raíz cuadrada de 9 y este tiene raíz exacta por lo tanto es el 3 y podemos hacer 2 tercios coma 1 tercio coma 2 tercios esto sería el vector unitario de v y el vector unitario de w estaría compuesto por el vector que es 1 menos 4 coma 1 entre su magnitud que sería la raíz cuadrada de 1 elevado al cuadrado más menos 4 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado y esto sería igual el vector 1 coma menos 4 coma 1 entre la raíz cuadrada de tenemos 1 al cuadrado sigue siendo 1 menos 4 al cuadrado son 16 16 más 2 son 18 eso es lo que tenemos raíz de 18 esta raíz de 18 la podemos descomponer observen voy a hacerlo por acá arriba bueno voy a borrar no quisiera borrar nada pero voy a hacerlo por aquí si tengo raíz cuadrada de 18 podemos descomponerla en raíz cuadrada de 9 por 2 9 por 2 es igual a 18 no estoy haciendo absolutamente nada las raíces por sus propiedades puedo separar las raíces y raíz de 9 es 3 raíz de 2 3 por raíz de 2 y así podemos nosotros expresarlo acá tendríamos 1 sobre 3 por la raíz cuadrada de 2 coma menos 4 sobre 3 por la raíz cuadrada de 2 coma 1 sobre 3 por la raíz cuadrada de 2 y ahí tenemos precisamente los tres vectores ortonormales ok este sería el vector ortonormal u también les dicen vectores normalizados vector ortonormal v y vector ortonormal w ok son los tres vectores de igual forma les voy a mostrar cómo quedan gráficamente para que no tengan problemas digamos en la hora de identificarlos aquí por ejemplo tengo únicamente los vectores v y w y ya aquí tengo capturados los vectores en este caso este unitarios de v y w son los los resultados entonces el vector unitario de u es este este es el vector unitario de v y este es el vector unitario de w van a ver que aparecen en negro como sobrepuestos en esos mismos vectores pero si se dan cuenta su dimensión es más pequeña voy a quitar los vectores originales v y w para que vean cómo quedan ya los vectores unitarios vectores ortonormales y eso son si ahí están los tres vectores v w son ortogonales entre sí es decir son perpendiculares unos con otros forman 90 grados entre sí y son unitarios es decir su máximo dimensión es uno vale y pues bueno esto es básicamente lo que es precisamente la ortonormalidad ok bueno pues eso es todo por este video y nos vemos hasta el próximo